¿Están bien? ¿Están bien? ¿Cómo te llamas, Flaco? Flaco. ¿Ah? Giovanni, también está de cumpleaños. Un aplauso para Giovanni, que también está de cumpleaños. Ya. ¿Ah? Sí, sí, lo saludé también al chichero. Ah, un tema para el chichero que está de cumpleaños. ¡Dale, dale! ¡Se compete! Se compete, se compete, se compete. A él no le gusta tomar. Le encanta. Ya, a bailar muchachos. Con esto que pertenece a nuestro último disco, que está sonando a Llama del Paraíso, suena harto. Aquí en Santiago no tienen ni idea. Pero Llama del Paraíso, de verdad se escucha harto el último disco del grupo Guayaba, La Leyenda Musical. Y dice así, vamos. Dejen el pañuelo. A bailar, a bailar, a bailar. Eso es, la leyenda musical. Somos Guayaba, vamos. Su muñeca. Su muñeca, manita y tan bella, un poco de rama, la, 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 la. Muñeca, docella. Es el encanto del mar que te besa, precioso camullo. Muñeca, docella. Muñeca. ¿Dónde llamas? Muñeca. Buñeca. 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 Su muñeca. Buñeca. 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 Música 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 Seguimos con las palmas de arriba de todo el mundo Las palmas de arriba de todo el mundo Música Somos wentadín Música Ahora sí, vuelve, lo empiezo a musicar, somos guayados, ¿no? Ahora sí, vuelve, lo empiezo a musicar, somos guayados, ¿no? Por las ganas que tengo de tu amor, ay, de tu boca yo te paso el sabor, agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco yo tengo que beber, agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco yo tengo que beber. ¿Qué tal? Oye, pero qué sabor. ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Hueya! ¡Hueya! ¿Pero cocas? Es la forma que tienes de mirar, las caderas que mueves al pasar, es la forma que tienes de mirar, ese perfume que dejas al pasar. Agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco para mantener el sed. Agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco para mantener el sed, agüita y coco para mantener el sed. No, no, no me importa nada, tan solo me importas tú, no, no, no me importa nada, tan solo me importas tú Es porque, es porque mi amor te lo diré, es porque, es porque mi amor te lo diré Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer De todas, de todas, sí, sí, de todas formas A ver las palmas arriba, quiero ver cómo son las palmas Eso es, oye pero qué sabor amor